bienvenidos a esta nueva lección en esta lección vamos a ver cómo generar un número aleatorio usando selenium id listo entonces vamos a hacer uso de este chat gpt para llevar a cabo esa tarea listo entonces van a navegar a chat.openai.com y claramente ahí tendrán que crear una cuenta pueden asociar su cuenta de google y automáticamente ya pueden acceder a una pantalla como éstas listo entonces acá yo le voy a decir a chat gpt que me dé una función para generar números aleatorios usando javascript pero digámosle que esos números aleatorios sean enteros listo y esperemos que nos arroje una solución y básicamente aquí nos dice que con esta función de acá lo podemos hacer entonces para corroborar corroborar esto simplemente le dar clic derecho de men por acá le dar clic en inspeccionar para abrir la consola del desarrollador va a venir aquí a console va a limpiar un poco esto y simplemente va a aclarar una variable que llama random number igual a lo que me copie de allá aquí va a tener que reemplazar los valores por los cuales yo espero o deseo cuál sea mi valor mínimo y mi valor máximo entonces yo le voy a decir que el valor máximo sea mil y el mínimo sea 100 aquí ustedes pueden definir claramente sus valores específicos fíjense aquí que me pide el mínimo y el mínimo listo entonces yo pongo los mismos valores y define al máximo y ejecutó dando enter y después simplemente le puedo decir consolo podemos hacerlo simplemente consolo random number o simplemente también solamente podemos escribir random number y ahí nos muestra el resultado listo entonces ahí vemos que estamos obteniendo un valor entonces como esto me funciona simplemente lo que va a hacer es que me voy a copiar la función como tal voy a venir acá a selenium id voy a venir acá fíjense voy a volver a hacer esto desde cero déjenme eliminó un poco esto y aquí le va a decir el comando execute script si me quiero un nuevo test recuerden acá le clic le pongo un nombre le digo en target return le paso la función que se encarga de devolverme el número aleatorio y le pongo un nombre a esa variable en este caso se va a llamar random number y yo puedo a través del comando echo el eco es como un console log o un system outprint como lo conozcan ustedes y yo le digo yo quiero que usted me imprima por decirlo así el valor de la variable random number listo y aquí vamos a subir esto un poco el log lo voy a limpiar y ejecutamos y aquí podemos ver que él ejecuta el script almacena la variable y después imprimimos su valor ahí digo 245 vamos a ejecutar y aquí volvemos a tener otro valor listo entonces ahí ya tenemos nuestra función entonces lo que voy a hacer es que exactamente esto mismo lo voy a usar en el search en el script que creamos anteriormente para donde licenciamos unos datos entonces acá justo aquí en el for each dentro del for each como la idea es que por cada usuario se tenga un número aleatorio voy a ejecutar la función el comando execute script le digo return le paso el valor y aquí le puedo decir random dog digamos que sea el número aleatorio listo y acá ya en número dog reemplazo antes tenía otro valor aquí le digo lo mismo signo peso random dog listo y con esto yo espero que el número del documento sea diferente cada vez que se ejecute para esto es importante que el el ejecución del script como tal se haga dentro del for each entonces cada vez que él entra él ejecuta nuevamente y genera un número aleatorio si lo dejan por fuera él lo ejecuta una sola vez y para todos los usuarios va a dejar el número el mismo número listo entonces importante esa parte donde yo quiero o donde ubicar mis comandos para que se ejecuten dentro del flujo una vez hecho esto procedemos a ejecutar y acá tengo un pequeño error voy a tengo doble return simplemente voy a dejar uno voy a guardar esto y volvemos a ejecutar pueden ver que metió el 229 para pepito y otra devuelve y metió 746 para maría entonces de esta manera usamos chat gpt para generar un código específico lo comprobamos con nuestra consola y posteriormente pasamos nuestro código a selenium id